Sabes que mi amor solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Es que no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala vibra amor Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Sabes que mi amor solo pienso en ti Eres la única en mi corazón Es que no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Si te vas que te vaya bien Busca a alguien que te trate bien Y no seas una mala vibra amor Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero enamorarte Por mientras quiero acariciarte Por mientras quiero enamorarte Música Música